Uno de los temas pendientes de la 4T es el sistema de salud, el cual fue debilitado tras los intentos fallidos de la creación del Insabi y del ahora IMSS Bienestar. Generaron que más de 50 millones de mexicanos no cuenten hoy con acceso a servicios básicos de salud. Pero ¿quién será el responsable de la Secretaría de Salud para el siguiente sexenio? Aquí te contamos parte de su trayectoria. David Kershinovich es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en gastroenterología y patologías del hígado. Es egresado a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el título de médico cirujano en 1965. Cuenta con un doctorado por la Universidad de Londres. Con más de 40 años de experiencia, el gastroenterólogo es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Presidió las Asociaciones Mexicanas de Medicina Interna, Gastroenterología y Hepatología. Miembro desde el 2005 de la Junta de Gobierno de la UNAM. Recibió la medalla al mérito en ciencias otorgada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. En 2012 fue nombrado director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y reelecto para un segundo periodo hasta 2022. Fue el coordinador de foros para la transformación en materia de salud durante la campaña de Claudia Sheinbaum y ahora será el sucesor del también doctor Jorge Alcocer, quien por su mal manejo en la pandemia por COVID-19 perdieron la vida 300 mil personas. El desafío es grande, mejorar el sistema no es una tarea fácil. ¿Consideras que el doctor Keir Shinovich lo logrará? Déjanos tus comentarios.